hola espero que estén todos muy demasiado bien y primero que todo para los que no me conocen yo soy christy y agustín y bueno hoy vamos a ver un blog un blog día de hoy porque tengo bastantes cosas para decirles bastantes cosas que hacer etcétera no sé así que les voy contando les voy diciendo así que no sé creo que un blog un poquito distinto no sé no sé en verdad todavía lo que va a resultar de esto pero no importa así que ya comencemos con el vídeo tengo mucho sueño son las 9 12 de la mañana exactamente y aquí es don duerme conmigo ahora les voy a explicar está durmiendo conmigo el chiqui porque como les dije en mi instagram el joaquín estuvo como con sospechas de covid y la cosa es que mientras que no le dieron el resultado él estaba durmiendo en la otra casa en otra pieza como más aislado por si acaso cosa que era obvio si él tenía covid y a tener nosotros pero bueno la cosa es que me había salido negativo nada ni un problema pero ayer llegó el resultado ayer pero hoy igual durmío adentro porque acá atrás está un desorden que no si yo todas las veces en mi blog les muestro mis desórdenes o sea los desórdenes en esta casa esta vez superó todo todo literal así que dijo como ya está muy desordenado en verdad voy a dormir adentro para no desordenar más y ya adentro como si estuviéramos aquí afuera pero bueno voy a tener y después voy a a mañana ordenar la cosa así que aquí estamos los dos solitos y ahora lo que es yo voy a seguir durmiendo un poquito porque estoy muerta voy a ver si me deja dormir más porque ha dormido re mal este niñito entre ayer y día ayer sobre todo durmió pésimo entonces tengo mucho sueño acumulado a mí me cuesta mucho dormirme en la noche no sé por qué me estoy durmiendo a las 1 de la mañana yo antes nunca era así siempre a la antes de las 11 estaba durmiendo y yo soy más afectado en el sueño me retiro cachan que son las 10.50 de la mañana y todavía no me levanto aquí está el monito chiqui lo tengo aquí sentadito para que practique ser sentado hoy se me va para atrás ya no quede y cachan que es que estoy viendo una serie en una serie en un reality que es de cirque yo creo que alguien aquí lo ha visto la cosa es que sale una segunda temporada y estoy pegadísima entonces veo un capítulo y cuando y queda así de una forma que digo necesito saber qué pasa y digo ya voy a cuando se termine este capítulo voy a levantarme y se termina el capítulo y como que mi necesidad es saber qué está pasando así que no puedo levantarme no puedo levantarme gracias a este reality así que no vean si no quieren atraparse así que aquí estoy voy a ver otro capítulo más y el joaquín ya llegó porque había salido no recuerdo que aquí salió a unos trámites ahora mismo la cosa es que ya volvió recién y ahora se fue a trabajar porque es trabajando en su práctica entonces está en su pega ahora online en reuniones así que después de ver el capítulo me voy a levantar a ordenar total el día es largo son las 11 59 imagínense el nivel de flojeo extremo que hemos tenido el día de hoy y es hora de levantarse porque tengo un despelote ya se lo he repetido bien de veces así que tengo que ordenar miren el living no está tan para la casa pero bueno la cocina está ahí lo bueno de esta casa es que está pequeñita que es re fácil hacer o sea es como rápido entonces es rápido ordenar y después ya solamente queda como la limpieza de las cosas bueno ya voy a partir ordenando todo ay miren cachan que me llegó ahí les voy a mostrar unas bolsitas de chain porque como les conté en un blog pasado que hice un pedido en chain para para tener ropa para mí uno y dos para hacerle un vídeo mostrando ropa un haul de mí porque siempre les muestro ropa del chiqui entonces me llegó un paquete de chain pero me faltan todavía tres porque me dieron el pedido en tres paquetes y me llegó uno o sea me faltan dos no sé cuánto se van a demorar para poder grabar esto pero por mientras me voy a dedicar a ay no me aguanté entonces tuve que abrirlo perdón pero bueno yo les voy a mostrar todas las cuestiones y también viene jibobi que me mandaron regalitos para el chiqui así que también me faltan paquetes por llegar y también les voy a grabar un haul de jibobi que esa ropita es muy linda así que de verdad ay no sé yo la amo ya bueno mucho bla 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 un poco chun 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 que no sé lo que significa eso pero estoy inventando ya a ordenar chiqui ya lo primero que voy a hacer va a ser lavar la losa y mientras que lave la losa les quiero contar que bueno ustedes ya vieron en el otro en el blog pasado en el blog pasado que yo estaba empecé con una dieta la cosa es que si gente yo les dije que me controlaran pero les he fallado les he fallado a ustedes me he fallado a mi what ever porque a mi se me hace muy difícil hacer dieta yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero me pasa que comenzar una dieta se me hace difícil ya una vez que la tengo se me hace re fácil la alimentación pero hasta que una vez me salgo no paro de salirme porque es como que mi cuerpo me pide la grasa me pide el azúcar sobre todo el azúcar porque su buena 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 va el dulce y Dios yo en mi antigüedad toda mi vida he cumplido de bajas y subidas de peso grandes yo cuando era chica era muy gordita después vacié y estuve muy flaca estaba pesando 52 kilos o sea yo con 52 kilos era una calavera o sea yo veo fotos de esa vez y yo decía que haría por tener ese cuerpo de niña de 18 años 18, 19, 20 de niña cuando tuve un cuerpo un cuerpazo de las diosas del Olimpo pero la verdad es que de la vida que yo en ese momento no me sentía así como flaca y como viene la gente nunca tiene conforme uno es inconformista lo que yo ahora no me quejo yo ya le he dicho muchas veces que estoy feliz con el Agustín que siento que el cuerpo está a segundo plano aprendí a quererme a aceptarme como soy como estoy pero eso no quiere decir que yo me quiera descuidar y seguir por ejemplo engordando sé que no es mi mejor momento pero siento que el cuerpo pues netamente algo físico obvio así que algo muy superficial y en estos tiempos gente 2021 la gente ya no debería estar tan preocupada del cuerpo no creo que sea algo tan importante pero pero aún así me tengo que preocupar por mi salud por la del chiqui y más que nada por eso yo me quiero alimentar bien porque yo me alimento pésil es verdad me alargo mucho yo aquí en estas cosas de video por si este video va a ser medio alarguito lo siento pero hay gente que me gusta lo que veo en blanco así que bueno como les dije yo una vez que me salgo de la dieta morí no retomo la dieta y eso me pasó y no me gustan las palabras las dietas porque siento que como que me restrijo tanto que la paso mal como que mi cuerpo me pide dulce y la cocción entonces bueno yo les conté por Instagram que tomé una hora con una nutricionista vegetariana que también va a ver al chiqui próximamente timbre espero que sea chain pero yo no voy a contestar mijito que conteste la persona la cosa es que como les estaba diciendo la nutricionista me dio una pauta para comer saludable pero sin la necesidad de morir de hambre o sea mejor con horario whatever lo que hacen las nutricionistas con comida sanita y yo ayer compre supermercado para poder empezar a hacer todo esto ay viene el joaquín bueno estaba hablando demasiado como que me la pigue pero a lo que iba lo que quería llegar al punto final era es que quiero hacer un calendario de comidas ordenarme hacer un calendario como de actividades porque siento que yo realmente cuando no hago nada hay muchos días estoy en pijama todo el día me entra como una depresión no sé si les pasa entonces como que me siento que estoy como depresiva entonces como que quiero hacerme actividades como obligarme a vestirme tener un horario para caminar cosa que lo he estado cumpliendo solamente que no he ido a caminar últimamente porque como hubo sospechas de COVID del joaquín preferirnos salir a la calle así que eso eso era todo voy a terminar de lavar la loja el joaquín fue a dejar al chiqui adentro con su hermano para que mientras que yo lavo y limpio la cocina él se va a encargar de ordenar y limpiar y y todo el lío así que eso más rápido seguimos con la cocina ay 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 miren estas papas esto no sé si es normal pero miren lo que les creció yo creo que están malas ¿por qué no? bueno yo según yo están malas porque ¿qué es eso? tienen como vida propia así que lo que es yo las voy a botar y si están buenas no sé lo que quiero no arriesgarme miren que envolvió el mono bueno aquí está viendo la vaca Lola que la ama y pueden ver que está todo reluciente y ordenado bueno omiten ese mueble porque ese mueble lo vamos a sacar ya decidimos porque esa agua acumula cachureo las cosas aquí me falta ordenar o sea limpiar la mesa pero tengo esta piña como hace 3 años así que la voy a cortar ahora si es que está buena todavía yo no sé pero la voy a cortar para poder guardarla que no se me ha hecho perder y tienen que botarla y después tengo que ordenar la despensa que miren por favor miren como está está un desastre así que todas estas cosas yo las voy a sacar y las voy a ordenar y ahí voy a mostrarles como queda bueno creo que he fallado muy tarde ya está mala ¿cierto? he cortado y cortado pedazos y sigue saliendo así pero por abajo no pero igual está como fea así que yo creo que he hecho a perder lamentablemente miren mi orden bueno es que igual son hartas cosas pero ahora se ve todo antes estaba todo tirado entonces aquí como pueden ver ordené ahí están todas las leches y acá abajo también ordené entonces ahí ya puedo divisar todo lo que hay está todo separado y todo y este cajón que también es despensa también lo ordené porque también estaba todo revolcado encima todas las cosas entonces están los arroces los tallarines caldos y quinoas así que perfecto ahora está el mono ahí viendo tele todavía o sea recién llegó de vuelta porque viene el babasco aquí a llevárselo y lo acaba de traer así que no es que he estado todo este rato viendo tele ahí está la vaca lo lago la ama hoy estamos a 10 de junio y 10 de junio se acaba mi licencia postparto o sea postnatal entonces yo aquí estoy valiendo hongo y voy a solicitar otra licencia la emergencia y me pedían la clave única ayer a buscar registro civil la clave única porque no la tenía pues ahora estoy en eso intentando sacar la licencia postnatal de emergencia es súper atrasadísima así que bueno deseenme suerte aunque debería darse la a todo el mundo pero bueno no sé qué son los requisitos no cacho cómo solicita qué estoy inventando estoy aquí con ataque porque me dice que estoy compatible o sea que puedo solicitar la licencia la solicité y la puse a continuar y no sé mi computador se quedó pegado y estoy aquí con nerviosa nerviosa tengo el corazón aquí literal saliendo de la garganta pero me quedo con el computador hello miren se me quedó pegado el computador quedó en blanco así que no sé no sé ahora sí cargó la página de porquería y tengo que rellenar muchos datos míos aquí pero ya son las 1.20 y yo sigo en pijama sí y me acaba de decir el joaquín que está listo el almuerzo porque no les dije pero hoy vamos a almorzar en la casa del papá del joaquín adentro para no ensuciar más porque ya nos daba lata cocinar ensuciar todo lo que eso significa porque ya teníamos mucho desplote por estos días ay quien llegó aquí la cosa más linda así que vamos a almorzar adentro sí almorzito y ahora sí volví del almuerzo y les voy a mostrar cómo sacar la cuestión de licencia de emergencia por si alguien no sabe o un cacho no sé pero creo que es muy fácil también no lo logro pero es que estaba almorzando y se me cerró la sesión entonces tienen que primero que todo tener su clave única si no la tienen van a tener que ir a buscarla ¿qué pasó? ¿qué estáis hablando tú? vamos a las comerciales y ahora sí después de sacar el código de la clave única que te dan con un tótem o en el registro civil hay que meterse y activar la clave única una vez que la actives te metes a suceso.cl yo me puse como en google ¿cómo asustar la licencia post mental de emergencia? porque te aparece el link al tiro entonces apreté ahí y me hicieron meter con mi clave única entonces aquí ya estoy con mi adentro de mi cuenta como pueden ver entonces yo pongo aquí solicite su licencia médica entonces aquí me aparece esto que según los registros guachu 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 yo sí puedo optar a la licencia médica entonces ¿qué desea hacer? uso de este beneficio of course obvio que sí claro que yes 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 continuar y bueno aquí están todos mis datos que claramente ustedes no los están viendo porque están con mosaico porque no puedo ustedes saben entonces tengo que llenar todos los campos vacíos y ahí les voy a mostrar qué pasa ya después de ya rellenar todos los campos que eran mi dirección etcétera cosas así datos personales me aparece que se va a solicitar la emisión de la licencia para mi empleador que aparece ahí en mosaico y lo que dice acá abajito entonces aquí yo pongo confirmar solicitud y bueno me apareció así me apareció el folio de mi solicitud que no lo van a ver pero está ahí y abajo descargar comprobante y finalizar así que voy a tener que descargar comprobante y ahora sí que no sé no sé qué viene al respecto no sé si mi licencia ya está o sea esto significa que ya está la solicitud que ya mi licencia de emergencia comenzó o que tengo que esperar a que me la aprueben no tengo idea cómo funciona pero yo ya hice el trámite así que supongo que tengo que tener licencia y me acabo de enterar que toda la región metropolitana entra en cuarentena de nuevo desde el domingo o sea desde el sábado y estamos a jueves o sea me queda un día de libertad y no sé qué hacer porque cómo no voy a aprovechar a ir a comer algo no sé no sé qué hacer al respecto de mi vida ya caché que olvidé o sea no me di cuenta que le mostré la licencia que salía que estaba lista y abajo decía consulte que los siguientes pasos como lo que venía después porque dije no sé qué tengo que hacer ya porque esto se lo abrí y dice exactamente esto al día hábil siguiente de solicitado el beneficio o sea yo que solicité la licencia un profesional de la superintendencia de seguridad social procederá a emitir la licencia médica preventiva parental en formato de licencia médica electrónica a partir de lo cual uno se remitirá comprobante de emisión de licencia médica les voy a mostrar mejor para que lean porque si no yo voy a estar acá hablando una eternidad ahí está miren entonces ahí pueden poner pausa y leer todas las que están interesadas si no siguen nomás de largo bueno al otro lado del orden está el desorden extremo miren esto por favor por favor por favor está rancio por favor me da vergüenza pero ustedes saben que les gustó todo ahora mismo todo esto tengo que planchar todo esto es ropa limpia el chiqui que tengo que planchar y ustedes pueden comprender así que en pijama así que miren por favor miren el desastre en el suelo hasta aquí tengo más ropa sucia del chiqui en el suelo porque el canasto lo tengo ocupado así que hoy dios jesucristo me salve y lo que quiero hacer ahora es ducharme porque ya me quiero vestir no sé quiero sacarme el mod dormida listo son las 2.42 y cacho que ya me estaba duchando y la mitad de la ducha el Agustín explotó se puso a llorar yo le bailaba la vaca lola la vaca lola todo y no no hubo caso estaba pero demasiado insoportable así que tuve que hablarle por whatsapp al Joaquín y lo vino a buscar así que ahora estoy solita y en la casa estoy con este polirón que es gigante miren no se alcanza a ver pero tiene la etiqueta porque mira yo en tiktok subí un video con un polirón igual a este pero de otro color con etiqueta y la gente me puso tiene etiqueta y yo si sé es que es un regalo para mi hermana y yo me lo probé y me encantó tanto que tuve que hacer videos y la cosa es que me gustó tanto que me fui a comprar uno este pero a mi me gusta más el que tenía le compré a la vaca y como me gusta más ese a la vaca le gustó más este así que este ahora es de la vaca y el otro es mío entonces como este es de la vaca ahora también tiene la etiqueta y el otro se lo puedo sacar y bueno se preguntará por qué lo tengo puesto porque soy una barça esa es toda la respuesta porque dije lo amo así que no voy a desaprovechar esta oportunidad de hacer un video en tiktok con este polirón también puesto así que eso es lo que voy a hacer en este momento voy a hacer un vedito largo o sea cortito y me voy a buscar al chiqui porque como Joaquín ya está en clase eso eso me tuve que sacar el polirón porque la cagó lo calvuloso que son esos polirones gigantes son como ¿qué? son como polirones mantas ¿qué? no me deja hablar ¿acaso? y el Agustín bueno estaba grabando tiktoks como vieron no alcanzo a grabar muchos pero que ve dos de hecho y el Agustín se puso a llorar porque igual es tarde entonces le toca a su comora de siesta y comida así que le estoy dando comida para que se duerma lechecita de mi niño y después de eso no sé qué voy a hacer realmente me llegó me llegó el segundo paquete de chain son tres pol ya les dije ya y me acaba de llegar el segundo así que va a ser una exclusividad esto les voy a mostrar así la rápida no más porque quiero hacer un video de esta ropa de lo que pedí probándomela y todo ahora se las puedo mostrar así por encima y después se las puedo mostrar en otro video aparte probándomela y todo pero la cosa es que si no me quedan bien ese video va a ser un fracaso porque yo no quiero subir un video que me queden mal las cosas pero ya bueno le voy a usar rapidito nomás así como por encima vomitar el desorden pero me llegó este que es como un conjunto de short de buzo y este que es un conjunto de buzo entero y es tan hermoso es que bueno quizás que no les quiero adelantar nada pero es tan hermoso de verdad bueno como pueden ver me estaba probando lo que me llegó de chain una de las cositas que bueno ya lo pueden ver en adelanto en la parte de arriba y yo yo y se me despertó la guagua así que tuve que venir para acá a darle más comida bueno aquí estoy con la otra prenda que me llegó así que igual pueden ver un semi adelanto de cómo queda y ahora sí ya que no voy a tener otro momento yo quiero hablar con ustedes sobre esto es el tema de que estoy hasta ah no pero en verdad ayer ayer miércoles cuando subí mi otro vlog una tipa que les voy a decir al tío porque lo tengo aquí en mi celular una tipa llamada Jocelyn Zúñiga se dio con el derecho de comentarme que yo soy mentirosa no sé qué me dijo una sartada de cosas me dijo que soy mentirosa que soy rota que soy que es un otro que me dijo aquí por aquí lo tengo ah que soy floja yo de Joaquín que somos un par de flojos ya todo esto se desencadenó gracias a que yo en un video un vlog pasado puse o sea dije que la ropa de la Agustín la quería vender que la iba a vender súper barata pero la quería vender básicamente porque estoy encalillada hasta las patas endeudada en el banco con muchas deudas muchos créditos por pagar y cualquier pesito me sirve cosa que es verdad esa vez me abrí con ustedes y les dije la cosa yo no debería estar haciendo esto siento siento que no corresponde pero me está dando mentirosa me está diciendo que ay como si yo estoy tan encalillada hasta las patas según ello yo me estoy dando el lujo salir a pasear entonces les quiero explicar a todas a todes de aquí porque en verdad como que yo siento que aquí somos dos amigas literal literal en verdad como que siempre hablo con ustedes como si fuese mi amiga de hecho hablo con la cámara como que si estuviese hablando con alguien de verdad entonces ya la cosa es que si estoy en calidad hasta las patas si tengo una cantidad de créditos los pasé un excel debo en total al banco les voy a hablar así lengua suelta me da lo mismo porque yo tengo nada que esconder no no tengo por qué esconderles mi finanza que le importe a ustedes mi finanza o mi deuda pero por eso mismo yo creo que no tengo ni un nada aparte no me van derrotando para mi mamá me van a decir ¿por qué andas diciendo esas cosas por internet? pero bueno en verdad ¿por qué no? ¿por qué no? si yo creo que la mitad de los chilenos está muy endeudado más de la mitad de los chilenos y son problemas que a todo el mundo les pasan o sea ¿cuál es el problema? o sea ¿por qué iba a tener que estar ocultando la cosa? bueno hice un excel una planilla con todos los créditos que tengo sin contar las tarjetas de crédito y con puro crédito yo estoy debiendo 9 millones de pesos para mí deber 9 millones de pesos teniendo 27 años es estar en calidad de las patas no sé si alguien de aquí no lo crea porque si alguien no lo cree que esas patas personas no estoy en calidad hasta las patas pero para mí sí pero eso no quiere decir que si yo tengo crédito por pagar en el banco que yo pago aproximadamente mensual entre los créditos y entre las tarjetas de crédito como 600 mil pesos mensuales en puro crédito y tarjetas de crédito eso no quiere decir que yo no pueda la plata que me sobre aunque sea un pichintún una vez darme un gusto de ir a pasear con mi familia no sé cuál es el problema no significa que por eso yo no voy a poder darme un gusto de viajar o de comprarme algo rico o comprarme una ropita bonita no sé o sea yo nunca les dije en ese video que estaba muerta de hambre que no tenía para la plata para comprar comida ni para el pan que estoy en la miseria que casi que voy a quedar sin casa y voy a quedar en la calle yo nunca les dije eso solamente les dije que estaba encabillada hasta las patas cosas que es real entonces como yo le dije a esta niñita que no sé cómo se llama niña señora no sé Jocelyn Zúñiga que me trató de que me falle a trabajar porque soy una floja de porquería y el Joaquín también cosa que ella no tiene idea que parece que los postnatal te pagan la licencia y uno no trabaja la licencia no uno no trabaja no sé si ella sabe lo que es una licencia y está todo flojo Joaquín también y el Joaquín está estudiando terminando su carrera y dos trabajando su práctica profesional trabajando y estudiando en este momento entonces yo no sé o sea si somos flojos no sé y si fuéramos flojos que le importa o sea yo no le estoy pidiendo plata a ti yo solamente hablo no le estoy pidiendo plata nunca te he pedido plata para nada ni para que me compre pan nada así que no sé cuál por qué te incumbe tanto pero bueno ahora terminando con el tema para mostrarte porque le dije le iba a mostrar y le voy a mostrar al frente todas de todas ustedes porque yo dije no tengo nada que ocultar voy a meterme y le voy a mostrar para que quede así bien calladita a ver si se si es que le da el cuero para comentar acá y después decir puta me equivoqué sorry pero no creo que sea así porque no creo que que le dé para pedir perdón así que bueno les voy a mostrar aquí estoy metida en la página del banco como pueden ver ahí arriba está mi nombre tenemos ahí con algunas partes para que no vean todos tengo que tener un poco de privacidad digo yo así que ahora voy a bajar y acá abajo pueden ver que ahí está mi cuenta corriente bueno está todo lo que tengo que tapar con mosaico está tapado para que no se vean las cosas pueden ver mi saldo entonces yo voy a poner pagar créditos siento que está innecesario esta hueá pero necesito dejarla como payaso necesito vean todos los créditos que tengo o sea una montonada entonces partamos partamos por este de abajo y aceptar ahí pueden ver que la cuota de este es de 62 mil pesos este crédito es de 171 mil pesos y voy en la cuota 22 de no sé cuántas son pero miren aquí tengo todos los créditos son 6 les voy a dejar que son 6 porque yo por aquí hice ahí créditos banco hice una excel el otro día hace rato ya se los voy a abrir les voy a mostrar todo porque así no tengo que estar abriendo todo el rato las páginas del banco aquí están todos los créditos ese es uno cada color es uno uno, dos, tres, cuatro cinco creo que me falta un crédito me falta un crédito me falta un crédito uno, dos, tres, cuatro, cinco ah son cinco conté como el loli ya discúlpenme aquí están los créditos y miren en ese crédito me falta ese monto por pagar y en la última cuota esta me queda estas cuotas de 159 lucas y ese es el total para terminar el crédito son 480 mil pesos este crédito me quedan tres cuotas también y ese es el total 536 no sé cuánto este crédito que es más grande la cuota es de 171 mil pesos y me quedan todas estas cuotas por pagar ese es el total que son 2 millones 567 y me fui para el lado y este crédito que es el más grande lo termino de pagar miren cuándo termino de pagar en mayo del 2024 cada cuota es de 150 mil pesos y en total son 5 millones 2 46 o sea 5 millones 2 50 entonces si yo sumo es los 5 millones 250 más los 2 millones 600 más las 500 distintas lucas más las 500 distintas lucas más las 62 lucas esto me da un total de 8 millones 8 o una cuestión así casi 9 millones aquí volví y la cuestión se está quejando así que rápido termino esto así que bueno espero haber sido suficientemente transparente no sé qué más le puedo mostrar de pruebas yo sé que muchas me van a decir no es necesario que haya hecho muchas te creen yo sé yo las amo cabras pero yo sé que usted eso pero yo era mi necesidad de humillarla o sea no sé si humillarla pero decirle anda bueno cuando hablí habla con fundamentos porque me molesta mucho ese tipo de gente porque de verdad o sea y me dijo que yo era mentirosa y que yo mostraba mis videos lo que yo quería mostrar que por eso lo cortaba y yo digo que quiere que muestre 24 horas no puedo subir un video de 24 horas a youtube porque si quieren le hago un vivo 24 horas en vivo quieren que haga eso pero que cosa muestro ah que muestro lo que me conviene que es lo que me conviene mostrarme a mi lavando la losa mostrándome lavando el water mostrándome como me gusta en llorar mostrándome en pijama o mostrándome arregl no sé que es lo que me conviene no entiendo esa huella yo pero bueno whatever eso lo voy a aclarar con esta tipa porque lo dije yo te voy a aclarar las cosas del video y lo estoy haciendo porque corresponde ¿cierto chiqui? ya ahora sí me voy porque mi niño me está aquí necesitando y al final me vestí y está el mono lo vestí también rapidito porque como les dije nos encierran en cuarentena de nuevo vamos a pasar por dentro por fuera nos encierra la cuarentena de nuevo el sábado así que me queda hoy y mañana libertad así que con mis amigos que nos veo hace harto nos vamos a juntar a tomar algo ya llegamos y el mono le armamos su sillita de comer y lo probamos para ver cómo le quedaba y bueno le armaste ya le armaste llévate todos los créditos y estoy con ay qué bonito te queda pero por lo que se para el BW él tiene que quedar un poquito más arriba así como un pelín pero ahí le ponemos un un cojín por debajo y listo ahí está sentadito mi guagua ay tiene doble bandeja está bueno se va a poner el bajo y todo está súper buena esta silla a ver la pieza cómo quedó ah ya pero está dormible porque antes no estaba ni dormible cachen que bueno son las 9.20 y vine al baño porque me iba a sacar el maquillaje el mínimo maquillaje que tengo ustedes saben pero me tenía que limpar un poquito la cara y no me quedan pétalos desmaquillantes esos algodoncitos y dije me di una ampolleta en la mente porque se me acabaron y yo dije iba a pedir en el supermercado y no olvidé hice pedir en el supermercado y no compré pero como dije me ilumine la mente tengo algodones del Agustín que bueno que bueno que bueno que pensé en contarles esto porque si no no se me ocurrieron francamente el Agustín sigue ahí miren lo ven está feliz en su silla le encanta ¿cierto? que lindo que te ves listo para comer ya me puse el pijama me puse el pijama pero arriba tengo este polerón que este polerón gigante lo que abajo tengo el pijama es que hace un frío ya bueno entonces ahora volviendo al tema inicial me voy a sacar el maquillaje me voy a limpiar la carita y toda la cuestión y después nos vamos a acostar con el Joaquín dijimos vamos a acostarnos temprano al tiro vamos a ver la reina del flow porque tenemos dos capítulos pendientes y hoy día sale otro paso así que que felicidad eso me llena el corazoncito porque fanática de la reina del flow ama el no poder hola hola ya son las ocho nueve por ahí ocho y media creo que son casi nueve y aquí estamos el Joaquín se fue recién porque tenía que ir al trabajo lo mandaron a hacer unas cosas en terreno en su pega así que va y vuelo y ay pues yo bueno yo sé que nosotros estamos aquí flojeando todavía la mañana ya son un cuarto para las once y ya decidí levantarme porque ya es too much el flojeo me está irritando ya ordené todo el living y la cocina toma mira iba a empezar a grabar la pieza pero el monito chiquitito agustincito se puso llorar a gritar de una forma descomunal porque lo tenía en la silla así que tengo que sacar de la silla y ahora lo tengo aquí sentado me voy a poner un poco de tele pero como que se ha hecho perder no prende la cuestión no entiendo por qué lo que voy a hacer ahora va a ser el calendario que les comenté de actividades de todas las semanas porque quiero hacer toda la semana muchas cosas así que ahí se los muestro cómo queda miren quién acaba de despertar de una siesta de una siesta muy larga y me quiere quitar la cámara y aquí está el mono y yo aquí gastando agua lo siento perdón 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 es que lo que pasa es que miren entró un maldito zancudo ya no se ve ahí bueno ahí anda volando ahhh y yo odio los zancudos hay algo en este mundo que yo odio odio con los zancudos mientras me va a estar explotando aquí en este momento es deprendivo porque tengo que no me puedo huchar bien ese maldito zancudo o sea yo veo un zancudo o un bicho cuando yo me estoy huchando una araña como que no puedo hucharme tranquila estoy todavía pensando en esta cuestión que está ahí así que de verdad que odio los zancudos los odio ya adiós estoy lista y aquí está el monín al lado mío el Joaquín todavía no llega y ya son las 1 a 12 yo estoy muerta de hambre pero hoy me da una flojera porque no sé qué cocinar estoy esperando que llegue el Joaquín para ver qué vamos a cocinar qué vamos a hacer etcétera ahora tengo que seguir haciendo la tabla de los días porque en verdad tengo que terminar este resierto y tengo que planchar tu ropa sí tengo muchas cosas por hacer son las 2 casi y media y el Joaquín todavía no llega y yo literal no he hecho nada y otra cosa que le iba a decir se supone que hoy día me llegara la licencia y no me ha llegado ya retiro lo dicho por la licencia que no me había llegado porque ya me llegó sí y no se tramita así que qué meses se tienen que tramitar pues sabe como que el empleador se lo tiene que tramitar pero no es automática entonces me llegó como el comprobante y me llega a mí y llega como al empleador así que estamos ok gente tengo 30 días más de licencia y se me despertó la guagua que estaba durmiendo aquí así que eso supuestamente tengo entendido que son 90 días así que no sé si después se tiene que volver a solicitar o es como automático eso sí alguien se lo sabe me lo dice ya acabo de terminar o sea no terminar me falta el domingo pero al calendario y puse las cosas libres que tengo que ordenar o cosas que salen como a último momento aunque me dio oscura así que ahora vamos a levantar porque tenemos que ir a comer porque no hay un morcepo miren la hora que las 3 y media y yo no he almorzado no he comido nada así que vamos a cambiar al chiqui y vamos a salir a comer a food ay claramente no me planché pero bueno ya llegamos o sea llegamos al mall ahora tenemos que ir a comer buscar que lugar vamos a comer ya estamos esperando para entrar a comer aquí unas pastas o pizzas ¿qué me tiene que darse? no se gustó nada malo me está aportando pésimo me parece un pedido al mono me parece que no voy a comer nada no se va a comer pero pésimo Agustín llegó la comida pedí unos no se que son pero como ravioles con ricota y salsa ahora que estamos pagando sí ¿qué hora es? como las 4 y media ¿no? las 5 la Cristina tuvo que irse porque Agustín se volvió loco yo estoy acá terminando mi comida mi juguito y mi cerveza ¿dónde se habrá ido la Cristi? ni idea escucha pobrecita ahí volvió la Cristi con el mono que quería puro comer parece yo ya estoy casi nos tomamos la cerveza y nos vamos con el helado ya pasamos a comprar un heladito para llevar ya nos vamos a la casa el chiqui viene aquí me viene atrás con él porque como anda el mellocito mejor aquí para que me vea la cara y ya llegamos a la casa son las 6 y media de la tarde así que estoy contra el tiempo tengo que editar el video este que van a ver en un rato más espero terminarlo si no discúlpenme y lo van a ver el sábado pero yo creo que va a ser yo creo que lo voy a lograr ¿ah? tengo las cables para pasar la cuestión ahí está el monín en su silla mírenlo ¡Hola mono! ¡Chiii! ahora sí se acabó este video ¡au! espero que estén todos muy demasiado bien de nuevo como lo dije al principio ¿y tú qué? y nos vemos en un próximo vlog oigan vamos a bueno en un próximo video cualquiera no olviden suscribirse aquí abajito ¿ya? le dan click en la campanita para que les avise cuando les haga un video ve cómo está mirando el Agustín ¿qué? me miran así ¿qué? y ahora sí bye bye adiós chau 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 Gracias.